Nos encontramos en el capítulo 56 Vamos a leer desde el primer versículo Así dijo Yahvé, guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza que guarda el día de reposo para no profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal Y el extranjero que sigue a Yahvé no hable diciendo Me apartará totalmente Yahvé de su pueblo No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco Porque así dijo Yahvé a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Dice Yahvé el Señor El que reúne a los dispersos de Israel Aún juntaré sobre él a sus congregados Nos quedamos ahí Estamos entrando O hemos comenzado Una sección nueva del libro de Isaías Ya he indicado en alguna ocasión Que es importante que sepamos dividir Y sepamos entender dónde estamos Cuando leemos el libro de Isaías Y cómo se clasifican los diferentes capítulos O diferentes mensajes Porque nos van a ayudar a comprender Qué es lo que nos está diciendo A quién se lo está diciendo Y en qué momento lo está diciendo Los primeros 37 libros Perdón, capítulos Se refieren al rey Y el gobierno De Israel En medio de estas dificultades Y a veces exhortación O amenaza Que Dios tiene que hacer a Israel En el contexto histórico en el que se encontraban Del capítulo 38 Esa segunda parte Hasta el 55 Que hemos llegado Hemos visto Acerca del siervo Y cómo el siervo Viene Y viene para redimir Viene para salvar Y quizá El núcleo La fuerza De toda esa sección La encontráis En el 53 Aunque también En el anterior Y en los siguientes Ahora Nos encontramos En una nueva sección Que nos va a presentar A el Señor Conquista En medio de todo eso Se repite el mensaje Y se exhorta De diferentes formas Pero esto nos puede llegar Nos puede llevar a entender Un poquito mejor Ahora nos encontramos Por tanto En el 55 Que Perdón En el 56 Que nos rompe con el anterior La misericordia La misericordia Gratuita Para todos Y cuando Pensamos en ello Pensáis en lo que ya Dijimos hace un par de domingos De esa Gracia de Dios Extendida a todos Y cada uno Y que se extiende A todas las naciones Y por todas las partes Ahora Ahora nos encontramos En este capítulo 56 Que Deberíamos de leerlo En parte Para poder entender Y comprender Esta sección Estos versículos Del 1 al 8 De una manera Específica O adecuada En primer lugar Vamos a mirar Lo que es La vuelta Del exilio Si recordáis Decíamos Que Las profecías Tal como nosotros La tenemos En el libro de Isaías Y en general Las profecías Tienen que ver Con un momento cercano Que en un momento Histórico Concreto Nunca tenemos que olvidar Que Isaías Estaba hablando Directamente A su pueblo Y las circunstancias En las que estaba viviendo Pero luego Hay una profecía Que es Lejana Que tiene que ver Con el futuro Y la redención Que traería El Mesías O el ungido O el siervo Por tanto Hay una profecía Propia Que se apropian Los israelitas Los judíos Y hay una profecía Que tiene que ver También con nosotros Y que es Más general Por tanto Isaías Les está diciendo Al pueblo de Israel Bien Va a venir El salvador Va a venir El siervo Del señor De Dios De Yahvé Que va a salvar Y va a redimir Ahora bien Esto ya no es Para vosotros Solos Sino que es Para todo el mundo Todo el mundo Que quiera venir Y ponerse Bajo el gobierno O dirección Del Mesías Del ungido Y por tanto Vamos a extender El mensaje A todas las naciones Y a todos los lugares Ahora Que va a ocurrir Cuando vengáis A esta redención Entonces pensamos Si recordáis Esdras Y Nehemias Cuando han sido Liberados De Babilonia Y como han vuelto A la tierra Y hay algunos conflictos Que si leéis Los libros históricos De Esdras Y Nehemias Vais a entender Este contexto Ya Isaías Lo está anunciando Vais a regresar De Babilonia Vais a establecer El reino Otra vez A ver como vosotros Vais a vivir Y nosotros Ahora lo Extendemos Hacia nosotros Y nos está diciendo Llegará la redención Va a llegar el siervo Que va a morir Por vosotros Va a llevar Vuestros pecados Ahora bien A ver como lo aplicáis En vuestras propias vidas Y como vivís La vida cristiana De la que nosotros Tenemos que tratar Hoy Ya no es un mensaje Para un pueblo específico Sino que tenemos que ir Por todos los lugares Y a todos los hombres Y mujeres Decirle que vengan a Cristo Y ahora Cristo Establece el reino En medio De su pueblo El gobierno De la iglesia Y del pueblo de Dios Tal como ahora lo entendemos El reino Mesiánico Tal como lo entendemos En las escrituras Y que lo aplicamos A nuestro tiempo Es como El milenio actual En el que estamos viviendo Donde podemos ver Que poco a poco El reino de Cristo Se va extendiendo Va alcanzando Va conquistando almas Y entonces Nos tenemos que preguntar ¿Qué? Y ahora ¿Qué? No nos va a importar Si este pasaje Que Isaías Ha escrito Es un pasaje Antes del exilio Perdón Antes de De la vuelta Del exilio O después El caso es Que Isaías Está diciendo Vais a ser dispersados Va a venir un salvador Y después Tendréis que establecer El reino Y vivir Bajo la dirección Del Señor De Yahvé Y a vosotros Los creyentes Que habéis venido A refugiaros Bajo las alas Del salvador Que es nuestro Señor Jesucristo No solamente Es que habéis dejado De ser lo que erais Sino que ahora Habéis venido De ese exilio Que tenía el alma Para venir al Señor Jesús Y Tenemos Varias características Que las vamos a formar Las vamos a buscar En este capítulo En estos ocho versículos Que hemos leído En dos partes Primero vamos a mirar Cómo lo hace Isaías Cómo hace de este reino Un reino Inclusivo Es decir Que no excluye a nadie El gobierno de Israel Eran judíos Y podemos ver Algunas características Que les hacían judíos Los descendientes De Abraham Después descendientes De Jacob De las tribus De Israel Y podemos ver Cómo para ser judío Había que circuncidarse Los varones Vemos unas características Que le hacen ser Un pueblo físico Un pueblo literal Pero Lo sorprendente De Isaías Cuando está trayendo Esto Diciendo Vais a volver Del exilio A poneros Bajo el gobierno Del Señor No está Trayendo Unas características De raza O de pueblo Sino otros Y está diciendo Ahora ya Bajo El siervo Del Señor No habrá Diferencias Ahora Ahora ya No habrá Distinciones Y No hay una Identificación De ser judío De la circuncisión Fijaros que En ningún lugar Dice Cuando volváis Del exilio Tendréis que Circuncidar Sino que Cuando volváis Del exilio Los extranjeros Y los eunucos También podrán ser Añadidos Y ser parte Del pueblo Del Señor Fijaros bien Lo que nos está Implicando A nosotros En la perspectiva De los judíos Y también Para nuestro tiempo Versículo 2 Bienaventurado El hombre Que hace esto Y el hijo Del hombre Que lo abraza Donde leéis Vosotros El hijo Del hombre Literalmente Nos está diciendo Ven Adán Ven Adar Es hijo De Adán No está diciendo Bienaventurado El judío Que Sino Bienaventurado El hijo De Adán Que Lo que está Trayendo Es diciendo Ahora Toda esta bendición Que ha ganado El siervo Con su muerte No es solamente Una bendición Para judíos Sino que es Una bendición Para todo hijo De Adán Bienaventurado El hijo De Adán Que Se someta O aplique Estas cosas De las que después Vamos a hablar El hijo Del hombre Por tanto Es para todos La salvación Que se está presentando Y el nuevo reino Que se está estableciendo Es para todo Aquel Que es hijo De Adán Por tanto Para todo Hombre Y mujer O Fijaros Lo que nos dice También En el versículo 3 Y el extranjero Que sigue A Yahvé No hable Diciendo Etcétera Etcétera O Más adelante Este extranjero Lo llama Hijo De los extranjeros Ven De extranjeros Versículo 6 O Más aún Nos está diciendo En el versículo 3 En la segunda parte De los Eunucos Eunuco Que por cierto En Deuteronomio Nos dice la ley Que no se permitía A Eunucos Como ser parte Del pueblo de Dios Los extranjeros Tenían Un estatus Diferente a los judíos Los eunucos Es decir Aquellos que Eran castrados Estaban castrados Tenían Alguna Algún daño En sus testículos No podían ser parte Del pueblo de Israel Y Los tenían Marginados Hasta no sé qué Generación Y de pronto Isaías Fijaros bien Lo que está significando Isaías Se está poniendo En el pueblo En medio del pueblo de Israel Y le está diciendo La bendición Que el siervo Capítulo 53 En adelante Va a traer No solamente Para vosotros Judíos Circuncidados Sino que va a ser Para todo hijo de Adán Y que van a encontrar Bendición Los extranjeros E incluso Van a encontrar Bendición Y lugar Para ellos Los eunucos No importa De donde vengáis No importa De donde sean Ellos podrán encontrar Las bendiciones Que se anuncian Para todos vosotros Se quitan Por tanto Todas las distinciones Ya no hay Distinción En particular Por raza Por clase O por religión Y entonces Es ahora Cuando nosotros Entendemos Las palabras De nuestro Señor Jesucristo Cuando dice En el Evangelio De Juan Capítulo 10 Por ejemplo Que hay en otros lugares Que podemos señalar Yo tengo otras ovejas Que no son De este redil Es decir Yo he venido A salvar Primeramente A los judíos Pero también El Evangelio Va a llegar A estos Perrillos Como en otro lugar Con la mujer Sirofenicia Le está diciendo El Evangelio No es solamente Para unos cuantos Que están cercanos Que se identifican Con una religión Y unos ritos Sino que es Para todo el mundo Y en todo lugar Y nos dice Además El apóstol Pablo Que el Evangelio Que ha alcanzado A los hombres y mujeres Rompe con toda La distinción Por tanto En Cristo Jesús Gálatas La carta a los Gálatas Dice Ya no hay Judío o griego Judío o extranjero Ya no hay Hombre y mujer Todas las distinciones Acaban con El Señor Jesucristo Y todo aquello Que era Identificación Con el pueblo De Israel En la antigüedad Desaparece Para que nuestra señal Sea ahora La fe De Abraham Lo que nos está diciendo Es que el Evangelio Y la obra Del Señor Jesucristo Es útil Y es necesaria Para todo Hombre y mujer Se encuentre Donde se encuentre Y nos está diciendo Que lo que ha establecido Ahora El siervo Es para todas Las naciones Y que no importa Tú de donde Vengas Ni donde seas Vas a encontrar Refugio En el Señor Y Aun cuando sea Lo más despreciable A los ojos Del pacto A los ojos Del Señor Aun cuando sea De las personas Que tengan Menos esperanza Como aquellos Pobres Eunucos Ahora Por el poder Del Evangelio Por el poder De la gracia Que es en el Mesías En el ungido O el siervo Va a encontrar Salvación Esto es importante Porque algunos De vosotros Con toda razón Encontraréis En vuestro corazón Y en vuestra vida Cosas muy graves Que habéis hecho Y que realmente Os hacen sentir Como lejos Del Evangelio ¿Cómo es posible Que alguien Que guarda Esta oscuridad Y esta obscenidad En el corazón Un día Pueda ser salvo? O Ponerlos de otra manera ¿Cómo es posible Que esa persona Tan mala Y tan malvada Y tan alejada Del reino Del Evangelio Pueda encontrar salvación? Bueno Porque la salvación No está ahora En los méritos Y no está En las señales Que tú tengas O en los privilegios Sino en la gracia Y en la extensión Del reino Está para todos El reino Del Señor Jesucristo Es inclusivo Invita a todos Venir a mí Todos Seáis quienes seáis Encontréis Donde os encontréis Si estáis cansados Y cargados Porque el Señor Jesucristo Dice Yo os haré Descansar Es más No solamente Por este mensaje Del Señor Jesús Que dice Que tengo que alcanzar A los que no son De este rebaño De los que son De este redir Otras ovejas Que están lejanas No solamente Es el apóstol Pablo Que dice Ya no hay diferencia El Evangelio Es para todo el mundo Sino que Para hacerlo más contundente El Evangelio De Pablo Dice Que lo más pequeño Y lo más insignificante Es lo que el Señor Ha traído Que no es el Evangelio Para los sabios O los inteligentes O los que buscan señales Y poderes Sino que vosotros Los que sois más pequeños Insignificantes A los ojos del mundo Primera de Corintios Sois aquellos Sois aquellos que sois incluidos En el Evangelio Ha cambiado Toda la estructura Es verdad Que empezó Por esa invitación A Abraham A seguirle Y que de él Descendería Toda una simiente Que se extendería Por toda la tierra Ya no serían Los hijos Literales Físicos De Abraham Sino que iba A alcanzar Todos los rincones Y lugares Del mundo Y ahí Nos encontramos Nosotros Y no importa Cuán lejos Hayáis caminado Del Señor Porque el Evangelio Del Señor Es inclusivo Yo puedo decir En esta tarde Con toda la autoridad De las Escrituras No importa Donde estés No importa Lo que seas No importa Lo que hayas hecho Tienes lugar En el reino Si entras Por la puerta Que es el Señor Jesucristo Si en esta tarde Tú haces tuya La obra de Cristo En la cruz Isaías 53 Tendrás la certeza De que ahora Serás parte Segura Y firme Para siempre En el pueblo de Dios Pero viene La segunda cosa De nuestro texto Hemos dicho Que es un El reino Que se establece Que nos está introduciendo El que nos va a hablar Los siguientes capítulos Es una invitación A todos 55 Decía Y por todas las naciones El evangelio Por todos los lugares Ahora nos dice Los extranjeros Todo hijo de Adán Cualquiera que pueda venir Incluso los eunucos Tienen lugar Para el reino Pero nos dice también Algunas características De este reino De este nuevo gobierno Cuando el pueblo de Israel Vuelva del exilio Que características va a tener Como va a ser Este lugar Y esta morada Nos sorprende también Lo que nos está Señalando Isaías En este pasaje Claro En primer lugar Dice A todo aquel Que guarda derecho O que hace justicia Versículo 1 Guardar derecho Y hacer justicia Porque cercana Está mi salvación Para venir Y mi justicia Para manifestarse Es decir Versículo 2 No hagáis mal Extender O quitar vuestra mano De todo aquello Que sea malo Dice al final Del versículo No está diciendo esto Que es para alcanzar salvación No dice No dice Isaías Haciendo esto Podráis alcanzar La salvación El perdón de vuestros pecados La vida eterna No, no está diciendo eso Está diciendo Ahora que vosotros Habéis venido Las características Que tienen que tener Vuestro reino Las características Que se van a establecer Es alejaros De todo lo que es mal Y todo lo que es dañino Todo lo que está contaminado Buscar todo lo que es derecho Y todo lo que es justo El capítulo siguiente O entre dos capítulos Se nos va a hablar De algo muy importante Lo que es el ayuno Y como dice el Señor El ayuno que yo quiero No son sacrificios Sino misericordia y gracia Para con todo lo que están No para alcanzar gracia O salvación Sino para vivir en la gracia Pero bueno No nos adelantamos Vamos al otro capítulo Bienaventurado y feliz Será aquel Que guarda Estas cosas El reino del Señor Que se va a establecer Cuando vengan del exilio El reino del Señor Que se tiene que establecer En medio de los creyentes Es en primer lugar Hombres y mujeres Que en verdad Guarden lo que es justo Busquen el hacer Justicia En medio de ellos Porque al final Nos dice Esto es lo que viene Y esto es lo que el Señor Trae Porque cercana Está mi salvación Para venir Y mi justicia Para manifestarse Es decir Haz justicia Porque viene la justicia Del Señor Esta debe ser Nuestra parte Y nuestras vidas Mirad No habéis sido redimidos Los que sois creyentes Ahora hablo A los que sois creyentes De verdad Creyentes bíblicos Cristianos Que habéis puesto Vuestra confianza En el Señor Jesús No habéis sido redimidos Para tener un ritual O para vivir De una manera externa Para vestir De cierta forma Ir ciertos momentos Al templo O tener algunas Características Hacia el exterior No Las características Que ha de tener Todo aquel Que quiere ser feliz Que quiere ser bienaventurado Es Hacer el bien Las características Que nos tienen que señalar Como creyentes No es la manera En que hablamos La manera que vestimos Los lugares Que concurrimos Sino Las obras que hacéis La actitud Que tenéis ¿No creéis Que tiene que ser Ya el tiempo En el momento En la época En que estamos viviendo Que se nos conozcan A nosotros los cristianos No por las voces Que pegamos Que no nos conozcan Por los lugares Donde vamos Que no es la manifestación En la calle Que no son cosas externas Que nos señalan Como si tuviéramos Una distinción En la ropa Sino que nos tienen que ver Por las buenas obras Que hacéis El que Ama Mi palabra Dice el Señor Jesús Que guarde Mis mandamientos No está estableciendo El Señor Jesús Cuando está hablando A sus discípulos Bien El que quiera Ser mi discípulo Que lleve Una cruz colgada En todo caso Llevar su cruz No quiere decir Que llevemos Una cruz de madera O de plata O de oro Colgada en nuestro pecho No es que llevemos Una señal Identificativa Que nos diga Somos discípulos De Cristo El verdadero discípulo Del Señor No es aquel Que recita De una manera Poética Y hermosa Versículos De la Biblia El verdadero discípulo El que es parte Del nuevo reino Que ha sido establecido Por la obra Del siervo De Cristo Es El hacer el bien Esto es lo que nos Tiene que señalar Por esto sabrán Que sois mis discípulos Y os amáis Los unos a los otros Para esto habéis sido Redimidos Para dar respuesta Con buenas obras Habéis sido por fe Porque es por gracia Pero habéis sido Salvados Para buenas obras Y constantemente Se nos tiene que decir Que los cristianos Tenemos que ser conocidos No porque Quien levanta Más alto Y grita más fuerte El nombre de Jesús Sino que vive Conforme a las palabras Y enseñanzas de Jesús Hacer lo que yo hago Vivir como yo vivo Que se pueda ver De verdad Estas características En nosotros O como nos dice También en el versículo 3 El versículo 6 Seguir al Señor Y seguir sus pasos Imitarle a Él Ser una copia De la obra de Cristo Y me temo Que de esto Hay muy poco Hay muy poco Que conocen Las escrituras Hay muy poco Que saben Aplicar las escrituras Pero aún Hay menos Entre nosotros Que viven A la luz De las escrituras Hay muchos Que tienen Una apariencia Externa Pero son muy pocos Los que viven El evangelio Desde el corazón Y lo manifiestan Hacia afuera Fijaros además Las características Que va a traer Está hablando Vuelvo a decir A los hijos de Adán Está hablando A los extranjeros Está hablando A los eunucos A los que parecían Que no tenían lugar Para el reino de Dios Ahora son invitados A incluirse Y ser parte Del reino de Dios Y les dice Versículo 4 Fijaros Porque así ha dicho Ya ve A los eunucos Que guarden Mis días De reposo Y escojan Lo que yo quiero Y abracen Mi pacto Yo Les daré Lugar Entre los hijos Un hombre Que no acabará Pero la primera parte Lo que nos está diciendo La característica De aquellos Que van a encontrar Bendición de parte Del Señor Que guarden Mis días De reposo Versículo 6 Que se está refiriendo Ahora no a los eunucos Sino a los extranjeros Que sigan a Yahvé Para servirle Y que amen El nombre de Yahvé Para ser sus siervos A todos Que guarden El día De reposo No podríamos pensar Que bueno Los que se van a identificar Verdaderamente Con el pueblo de Israel Serán los que están Circuncidados O Los que tengan El templo Donde adorar No habría sido Una oportunidad Para Isaías Que pudiera haber dicho Ahora nos vamos a identificar Por los verdaderos sacrificios Y que vamos a aplicar De una manera adecuada Todo el ritual Del libro de Moisés El Pentateuco Pero a cambio De todo esto Lo que le está diciendo Es Las características Para aquellos Que tengan que encontrar Bendición Es que Guarden El día De reposo ¿Por qué es tan importante Para los eunucos Y para los extranjeros Y para todo el pueblo De Israel El día De reposo Volver otra vez A leer los diez mandamientos El día de reposo Corresponde a la tabla Que es con respecto A Dios A honrarle a él Y alabarle No sabemos O yo no sé Qué conceptos Tienes tú Hoy en día Del día de reposo O del domingo Pero una de las características Que tenía que tener En el pueblo de Israel Que tienes que tener tú Es que actitud tienes tú En el día de reposo ¿Cómo lo vives? ¿Cómo le honras? ¿Amas el día de reposo? ¿O lo evitas? ¿Intentas camuflarlo Con otras actitudes Y otros comportamientos? ¿O buscas que haya Una distinción De cómo lo usas Y cómo te sirves de él? ¿En qué se diferencia Nuestro domingo Del resto de la semana? ¿Cómo lo vives En cada uno De sus instantes? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuál es tu actitud A los que están A tu alrededor? No es simplemente Que guardemos Sino que amemos Y sintamos Y disfrutemos El día de reposo No como que el día de reposo Fuera el centro Sino porque el Señor Es el centro Y es a él A quien nos inclinamos Es a él A quien honramos Cuando guardamos Y buscamos Protegerlo en nosotros Guardar el día de reposo Tiene que sentirse En el corazón Pero tiene que verse También en nuestras prácticas O dice además En segundo lugar También en el versículo 4 Y en el versículo 6 Tanto a los eunucos Como a los extranjeros Los hijos de extranjeros A abrazar el pacto El nuevo pacto El convenio La relación Que hemos establecido Con el Señor Aférrate a él Tómatelo en serio Ser cristiano Tiene que ser algo Que debe ser serio En tu vida No es una acción No es tapar Un ciertos huecos En tu vida Tenemos que amar La relación con el Señor Y el pacto Que hemos establecido Con él Tiene que ser firme Al pueblo de Israel Está diciendo Cuando vuelvas del exilio No es que cambies Una rutina Por otra rutina No es que cambies Unos rituales Por otros rituales Sino que abraces El nuevo pacto Con el Señor Que te sientas unido A él Cuando tú te sientes En la aflicción Y cuando tienes Dificultades ¿Qué es lo que haces? ¿Piensas que te va a ayudar A hacer evangelismo? O Llamar a algunos vecinos O amigos Para comentar ciertas cosas Es quizá Hacer algún tipo De sacrificio O de ofrenda ¿No crees que Lo que el creyente Tiene más especial Más glorioso Más hermoso Y más íntimo Es que En medio de las dificultades Sintamos que Lo que nos hace Ser lo que somos Es nuestra comunión Con el Señor Acercarnos a Él Tener intimidad Con Él En tercer lugar Nos dice También en el versículo 4 Con respecto a los enucos Escoger La voluntad De Dios En medio De otras O Seguir a Dios Y servirle Le está diciendo A los extranjeros Que amen su nombre Para ser Sus siervos Ante quien te sometes El pueblo de Israel Tiene que decir Ahora volvemos Y lo que queremos Es que Sea el Señor Nuestro Rey Sea el que nos gobierna Sea su voluntad Nuestra voluntad La nuestra Sometida a la suya Queremos convertirnos En siervos De Yahvé Queremos convertirnos En siervos Del Señor Así tiene que ser Tanto extranjeros Como eunuco A nosotros ¿A quién sirve Y a quién honras? A tu familia A tu tradición A tu nombre A tu apellido A las circunstancias A tu gobierno A las autoridades Que están a tu alrededor ¿Quién está primero? ¿Quién debe estar En el centro de todo? El Señor Escoger la voluntad De Dios Es mejor Dice Pedro Obedecer Antes al Señor Que a los hombres No hay que desobedecer Las leyes humanas Pero primero Es el Señor ¿Quién es el primero En tu vida? Si eres realmente Cristiano Y has sido transformado Por la obra de Cristo En la cruz Si eres parte De ese reino Que se anunciaba En el tiempo de Isaías Y que nos alcanza A nosotros ¿A quién sirves? ¿A quién honras? ¿A quién estás honrando? Con tu comportamiento Y con tu actitud Nuestra vida Tiene que tener Una identificación clara Y es que somos Siervos del Señor Para hacer su voluntad En todo aquello Que Él quiera Sin importarnos El dolor Que nos pueda producir Y sin buscar El gozo Que nos pueda dar Pero seguimos Un poquito más adelante ¿Qué se obtiene? ¿Qué obtienen Estos eunucos Extranjeros Hijos de extranjeros Hijos de Adán Cuando se someten A la voluntad Del Señor ¿Qué es lo que Se les va a añadir? Y quizá Aquí viene Una de las cosas Más interesantes Y que también Encontramos Su aplicación En el Nuevo Testamento Les dice A los eunucos Encontraréis Un lugar En mi casa Y allí Tendréis un nombre Que es mejor Sobre todos los nombres Y es un nombre Que va a ser Perpetuo Ya sabéis El eunuco En aquellos tiempos Encontraban Una de las mayores Miserias En no tener descendencia Hoy en día No es ningún problema Ya sabemos No tenemos hijos Nos hemos quedado solos Pero tenemos la seguridad social Que nos va a dar una pensión Y nos va a solucionar las cosas Por lo menos en nuestro país Pero en aquel tiempo Los hijos Eran el fruto Y eran la bendición Y por tanto Sentirían la protección Porque los hijos Se harían responsables De sus padres Por tanto Todos buscaban hijos Pero ¿Qué hacían un eunuco? Y con todo lo que ellos tenían Y la herencia que podían adquirir Porque había eunucos Que podrían llegar A tener posiciones de nobleza No tendrían futuro ¿A quién dejarían Todo aquello Que pudieran haber ganado? Era una situación De desgracia A los ojos del mundo De su época No solamente No solamente aquellos eunucos Que lo hacían obligatoriamente O aquellos que lo hacían Por gusto Todo era una desgracia Ahora Dios viene Y les dice A estos eunucos Que no tendrían nunca descendencia Y que se sentían despreciados Y sin hogar Venid a mí Y yo voy a hacer una casa Y os voy a dar un nombre Una protección Que os va a ser mejor Que cualquier otro nombre Y cualquier otra descendencia Como cuando nos está diciendo Que nuestro Dios Lo hemos leído también Anteriormente en Isaías Nuestro Dios sería Un padre para los huérfanos Y un marido para las viudas Esto es lo que se está anunciando Os sentís desprotegidos Os sentís desamparados Sentís que por ser lo que sois Y pasar lo que estáis pasando Estáis solos No os preocupéis Si el Señor cuida de las aves Y el Señor cuida de los eunucos ¿Cómo no va a cuidar contigo Ahora, hoy En el lugar que te encuentres? Acércate al Señor Y Él te va a dar casa Te va a dar lugar En su templo Y te va a dar Perpetuidad Vas a continuar No vas a perecer No se vas a dejar de ser Si hay algo que nos trae el Evangelio Es la seguridad De que no va a venir nadie Y nos va a romper O nos va a quitar Las promesas de bendición O Fijaros como lo dice A los extranjeros Vení y encontraréis El lugar Versículo 7 En el monte santo Y allí os podréis Recrear Podréis encontrar El gozo O la satisfacción Algo que era extraordinario Para los extranjeros Los extranjeros Si no se hacían judíos Y los hijos de extranjeros Pasaban a ser verdaderos judíos Podrían tener Una diferencia de estatus Y de situación social Pero ahora el Señor dice Cuando volváis del exilio Al nuevo reino No os preocupéis por esto Porque estaréis En lugar seguro Y firme Pero llegamos al versículo 7 Y dice Yo les llevaré A mi santo monte Y los recrearé En mi casa de oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Casa de oración Para todos Los pueblos ¿Cómo se va A distinguir A partir de esa vuelta Del pueblo de Israel El pueblo del Señor? ¿Qué distinción Va a tener El pueblo de Dios? ¿Un altar? ¿Va a ser El sacrificio? ¿Va a ser un templo? O Como dice el Señor Ahora esto será Una casa De oración El altar Fijaros bien El altar Necesita Un sacerdote Necesita un intermediario Y el Señor dice No, ya no hace falta Intermediarios Cristo ha hecho El sacrificio Definitivo Ya no hace falta Intermediarios Ya no hace falta Sacerdotes Ya no tenemos que Repetir el sacrificio Ya no tenéis que Buscar alguien Que sea intermediario Entre Dios y los hombres Porque Cristo es El último Y definitivo Lo que ahora va a hacer Es una casa De oración Una casa De intimidad Con el Padre De comunicación Directa Con el Señor Esto es lo que Le estaba haciendo Cuando nuestro Señor Jesús Entra en el templo Y ve a los comerciantes Que están negociando Trachipeando Trachipeando Con los negocios Y con el ganado Y las monedas Y coge un Látigo Y los golpea Y que les dice La casa De oración La casa De mi Padre La habéis convertido En una casa De ladrones ¿Cómo define el Señor El templo Y ese momento Concreto Sino como la casa Del Padre Que es la casa De oración Mirar Nosotros Hoy en día Ya no tenemos Un lugar específico No necesitamos Un templo Con columnas Hecho de piedra No necesitamos Nada físico Que nos haga Distinguir O separarnos Del resto del mundo La fortaleza De la iglesia Y la fortaleza Del pueblo de Dios Es la oración Porque entre otras cosas Nos está diciendo Que cada uno de nosotros Por medio de la obra De Cristo Jesús Cuando de verdad Tenemos a Cristo En el corazón Tenemos acceso Directo Al Padre La oración Nos está hablando Que nos podemos Comunicar con Dios Es verdad Que Dios es santo Y que está Sobre todo El universo Y que lo gobierna Con su poder Y autoridad No podemos Acercarnos A Él Por nuestra limitación Y por nuestro pecado La distancia Es inmensa Pero aún así Nos está diciendo Que tú Y yo Podemos encontrar Un lugar Cerca del Padre Y que esto Se le llama Oración Y podréis encontrar A lo largo De todo el Nuevo Testamento Como ahora A nosotros Se nos llama Casa Y que somos Un lugar Y que podemos Acercarnos al Señor Y Pablo Y Pablo Una y otra vez Nos dice Que oremos Velad y orad Nos dice también El Señor Jesús La casa de oración No es este sitio Sino en cualquier momento Que como pueblo del Señor Venimos y oramos Y buscamos su presencia No importa si estás En tu cocina No importa si estás En el lecho Del dolor En tu cama No importa si estás En la más oscura De las prisiones No importa el lugar Donde te puedas encontrar Porque ahora Todo es espiritual Y todo es diferente No es en el templo Y no es en el monte Sino que de una manera Espiritual Nos podamos acercar Al Señor Y orar La pena Es que teniendo Este privilegio Establecido Por la venida Y la obra Del Señor Jesucristo Es que no sepamos O no queramos Utilizarlo Tenemos Acceso Directo al Señor Tenéis la oportunidad De comunión Con el Señor Tenéis La oportunidad De recibir Ayuda constante De Él Tontos seréis Pobres de vosotros De cada uno De nosotros Si no sabemos Utilizar Esta oportunidad Por tanto Ya en el Antiguo Testamento Se está estableciendo Estas señales Espirituales Que las vamos A encontrar De una manera Específica Y clara En el Nuevo Testamento Nuestro Salvador Es Cristo Y su mensaje Tiene que llegar A todos los rincones Es para todos Y cada uno De vosotros No importa Quien seas No importa Donde te encuentres Si en verdad Quebrantas tu corazón Y te duele Por tu pecado Y vienes al Señor Jesucristo Encontrarás un lugar Cerca de Él Donde puedas morar No pierdas No pierdas la oportunidad No te estamos Invitando A que cambies De religión No invitamos A nadie A que cambie De ritual O de forma De vivir Lo que estamos Invitando A la gente Es En medio De sus necesidades Sea extranjero Sea eunuco Sea un desesperado Sea un abandonado Sea un angustiado Podrá encontrar Alivio Y confort En lo que es El reino Del Señor Jesús Y por tanto No es lo que hagas No es Lo que formes A tu alrededor Sino La certeza De que el Señor No te apartará De su mano Y en cualquier momento En cualquier lugar Como un Padre tierno Extenderá tu mano Para recibir Tu clamor Escuchar Tu oración Obra Y vive Sírvete De todo esto Para proclamar El Evangelio Para ser luz A las naciones De verdad Busca todo lo que es Bueno en tu vida Sé un siervo Del Señor Porque no hay Mayor ventaja Que estar de parte Del ganador De nuestro Dios Y conquistador Que es nuestro Señor Jesucristo Amén